hola a toda la gente quisiera que todo aquel que esté mirando este vídeo se me hace la gauchada y lo puede compartir para lo que voy a explicar ahora yo soy de san pedro buenos aires y en san pedro buenos aires realmente está pasando algo muy tristísimo se trata de accidentes de tránsito en san pedro buenos aires hay tres o cuatro choques por día de auto moto bicicleta en san pedro buenos aires hay muerte 2x3 por accidente de tránsito en san pedro buenos aires hay familias destrozadas que quedan destrozadas por vida por la pérdida de un ser querido en san pedro buenos aires quedan personas que quedan con discapacidad por el resto de sus vidas por accidente de tránsito en san pedro buenos aires mueren jóvenes mucho por accidente de tránsito y por una simple una simple cosa por no frenar en las esquinas no se frena en las esquinas y por eso pasan los accidentes yo quiero que tomemos conciencia por favor le pido y que empecemos a frenar en las esquinas ayer tocamos fondo a una mamá en bicicleta un auto la chocó y lamentablemente una bebé una criatura de dos años perdió la vida porque la madre está internada muy triste y esto pasa frecuentemente todos los días por una simple razón de no frenar en las esquinas no podés pasar a 40 50 60 kilómetros por hora sin frenar acá pasan como si no hubiese calles laterales y esto no es la culpa de la intendencia ni 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 de inspectores porque no va a haber un inspector en cada esquina esta la culpa la tenemos nosotros nosotros que somos los que tenemos que tomar conciencia y frenar en las esquinas nada más nada más si esto ocurre se evitaría el 99 por ciento de accidente de tránsito mire lo que yo le digo es algo tan simple y tan doloroso es lo que está pasando por simplemente no frenar a las esquinas tomemos conciencia gente porque es muy triste lo que está pasando es muy triste y por una sencilla razón acá no hay máquina acá no no hay tecnología no hay nada somos nosotros los que agarramos un volante o un manubrio y apretar el freno en las esquinas nada más con eso solucionamos todo hay personas que la que no mueren están en los hospitales mal terminan muriendo no son trasladados o luchan por su vida en algún hospital del gran buenos aires hasta que mueren y es muy triste les pido por favor tomemos conciencia y empecemos a frenar en las esquinas por favor les pido en los barrios principalmente y yo cuando voy a veces tengo que pararme llegar a la esquina y parar porque viene una moto a 80 kilómetros y yo por más que pase despacio frenando y me lleva puesto por favor le pido muchísimas gracias y compartan